Se ha impulsado también mucho la inversión pública. Imagínense, estuve el fin de semana revisando refinerías, como 40 mil empleos. Solo en refinerías, hasta ahora, pero va a llegar a 50 mil empleos. El Tren Maya va a demandar como 200 mil empleos adicionales y sobre todo la inversión extranjera. Tren Maya Tren Maya Tren Maya Tren Maya